Para el analista Zamora Bento, el IGB debería cargarse sobre un precio y por eso la desconfianza de que tenga un efecto práctico. Sin embargo, es beneficioso para los consumidores. La reducción del IGB, que es el que paga el consumidor, debería servir para que los consumidores tengamos una menor carga tributaria. El IGB, por si acaso, lo pagan los consumidores. El asunto es cómo van a hacer eso. Lo que se busca, dijo, es que ese IGB que no paga el consumidor se constituya en renta para las empresas y si se logra retornar a un impuesto a la renta del 30%, tal como lo anunció el actual gobierno, se logrará un mayor ingreso para el Estado, sobre todo si se aplica a las grandes empresas. En realidad tendría un cariz técnico porque lo que busca es que la renta de las empresas, con esta reducción del IGB que no se lo va a dar al consumidor, constituya una renta para la empresa. Es un incremento de su renta y ahí sí, recuerda que también dijo que van a volver a un impuesto de la renta del 30%, ¿cierto? Allí sí, si hay un aumento de la renta del 30% que le van a cobrar a estas empresas, sobre todo a las grandes empresas, se va a transformar en un mayor ingreso para el Estado. Respecto al incentivo para la formalización de empresas que facturan hasta 300 unidades impositivas tributarias, César Zamora señaló que el 10% en 10 años con incrementos graduales estimularía dicha formalización. Las empresas pequeñas, le dice él, que facturan hasta 300 subites, estarían entrando en este régimen de 10 por 10, quiere decir 10% durante 10 años y con incrementos graduales en el tiempo. Entonces eso sería, estimularía la formalización de las empresas. Con la cámara de Orlando Guaripata, informó para TV Noticias, Kelly Huamán. Gracias.